This is the ring, man. Dale pa' atrás, girl, que te quiero abastecer de cosas lindas que tiene el chulo Manuel, mujer. Voy a hacer como tiene que ser. Dale un besito de amor, empieza a absorber. De ese carrito yo soy el chofer, pero un roto voy a coser. Dale, mami, vamos a resolver. Dale pa' atrás, no te vas a dormir. Que estoy encendido, mami, a la parte. A lo oscuro, ven y trata. Dale pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Jala pa' acá, que estoy encendido, mami. Jala pa' acá, a lo oscuro, ven y trata. Dale pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Jala pa' acá. Mami, ya llegan los papis, que se ponen papi junto a vaquero. Así que dime dónde te encuentro, mami, que no quiero un cuento Este cochino bailamos, malo, puro y lento Lento, lento, me desconcentro Lento, lento, muérdeme, lento Así que dime dónde te veo, dime dónde te encuentro Voy a echar de balcón y no perdamos el tiempo Te lo voy a hacer con un verdadero tíguené Dale cuatro, mami, capaz que veas como bien A la pata, que estoy encendido, mami A la pata, que lo juro, ven y trata Dale patra, 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 patra A la pata, que estoy encendido, mami A la pata, a lo juro, ven y trata Dale patra, 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 patra A la pata, que estoy encendido, mami A la pata, a lo juro, ven y trata Dale patra, 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 patra Con Rocco y Faraón Dale pa' atrás, mami Que viene ahí IBT Music El Gol